Amigos, me están tomando la temperatura aquí en el banco. ¿Tú o chau? Treinta y... Treinta y seis puntos y cinco. Ah, sí, sí. Aquí yo he ido al banco a hacer unos trámites que tenemos que hacer. Y bueno, nada más les enseño todo lo del... Vean, aquí, por ejemplo, esto está cubierto con plástico. Aquí en la entrada tienen el sanitizer. Y también cuando vas llegando, tienes que mostrar su código verde para que te dejen entrar también. Si no, no te dejan. Bueno, amigos, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai. Ya estamos de regreso y los quiero poner un poco al tanto de las cosas como van pasando aquí en China. Bueno, en Shanghai, que es donde vivo, aquí a unos 40 minutos del centro de la ciudad hasta el sur, literalmente en la playa. Bueno, pues, ¿cómo se sienten las cosas aquí en China? Ya están un poco más positivo el rollo. Ya está como que la gente ya va más contenta. Pues se siente como que ya empiezan a salir de ese bache que se tenía. Pero todavía no hay mucha gente afuera. Y cuando va la gente afuera, pues siempre usa este cubrebocas. Así como las señoritas de aquí de la derecha. Siempre en todos lugares hay que ir con ese... A veces tenemos un código que es el QR Code, que es un verde. Bueno, hay tres colores. Si tienes el verde, puede ser que te dejen entrar más fácilmente a ciertos lugares públicos. Por ejemplo, en el banco que fui hace rato. O en centros comerciales, te siguen tomando la temperatura y así. Entonces, también en algunos lugares escaneas el código. Y ellos, a través de la flexión de WeChat, pueden ver dónde has estado en los últimos días, semanas. Y más o menos ya saben el riesgo que están tomando ellos al dejarte entrar a su establecimiento. Si es que estuviste en alguna zona un poco concurrida. Entonces, ya se siente un poco mejor. Pero yo creo que es en estos momentos cuando es más crucial. Porque todavía hay ciertos casos. Pero lo que pasó es que, a pesar de eso, es que aquí en China, todos los viajes domésticos ya abrieron las puertas. Entonces, hay gente que ya está viajando de provincia en provincia, en algunas zonas. Y como ya han visto en las noticias, de hecho, ellos prohibieron la entrada de internacionales. Hasta el 28 de marzo, creo, fue. Y ahorita por tiempo indefinido. Entonces, ya los internacionales aquí en China, ahorita, están como que más vistos como de manera más riesgosa. De hecho, yo he ido así caminando. Bueno, esa vez que fui. Y vi como personas, una persona en el supermercado me preguntó, ¿de dónde eres? Entonces, ¿hace cuánto tiempo estaba yo aquí en, no en el supermercado, sino en China? Y así, no para saber yo cómo estaba, obviamente, sino para saber qué tanto riesgo había de la interacción. Pero de todas maneras, me estaba preguntando. Y estábamos así, como que me preguntaba, pero de lejos. Entonces, no sabía si comentarle o qué. O no sé realmente qué querían. Pero entonces, ahora las cosas se han volteado un poco. Bueno, a ver por cuánto tiempo esta prohibición de entradas internacionales va a durar. El rollo a nivel sanidad, bueno, aquí de medicina y de salud, ya está un poco mejor. Pero lo que se ha pegado es a la economía y sobre todo la economía turística. Y no solo aquí en China, sino en muchos países. Todo lo que es los países del sureste asiático, pues son los principales turistas. Los principales turistas que ellos reciben son los chinos. De hecho, los chinos son los que gastan más en todo el mundo cuando se trata de gastos internacionales por el turismo, por ingresos turísticos. Entonces, no solo en los sureste asiático se las está yendo un poco negras. Porque toda la avalancha de turismo no está yendo a esos lugares a visitar. Y por los próximos meses. Sino también en lugares, por ejemplo, de Europa, bueno, obviamente, Estados Unidos también. México no se las ve tan negras, digamos, de que no haya los chinos allá de visita. Porque, pues de hecho, no es gran porcentaje del turismo internacional. México recibe cerca de 40 millones, más o menos, de turistas. Y más o menos, el 1%, o sea, 40 mil son chinos. Entonces, si nos quitan ese 1% ahorita, no pasaría realmente, bueno, tanto como en otros lugares que la percepción, la recepción de turistas es mucho más grande. Este rollo de la pandemia ha sido como un catalizador económico. Entonces, simplemente dicen que ya estábamos en ese ciclo económico en el que tiene que llegar al tope. Y que lo que vino a ser esta pandemia es, pues, hacerlo más rápido. Entonces, pues no sé, ojalá. Muchas personas dicen que tal vez se va a ver como la forma de una B o W. Que vamos de bajada y de repente vamos a hacer el pivot del rebote y vamos a remontar en la economía. Otros dicen que va a ser más en lugar de B, como más U, o depende cuánto tiempo es que vamos a alcanzar el mínimo, ¿no? Y a ver si eso no se vuelve en una recesión o depresión incluso económica. Pues, ojalá no, pero si es que ya vamos para allá, entonces, pues, más bien vale la pena ponerse al tanto y tratar de ver cómo es que la podemos recibir de la mejor manera. Mira, de hecho, les puedo comentar. Ahora estaba viendo esto. Ah, de hecho, se los enseño aquí la computadora. A ver. Estaba viendo las estadísticas de estos son Marriott Hoteles y estos son Hilton. Ok, más o menos, si ven, están muy similares las estadísticas en Stockholders desde el año del 2020. Vienen así más o menos. Todavía no pasaba tanto, pero después esto se desató y bajaba. Pum, 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 pum. Aquí remontaron, al igual que Marriott, aquí remontaron, porque tuvieron una plática en la Casa Blanca a mediados del mes pasado y fueron a preguntar si, bueno, si la Casa Blanca les podía, pues, ayudar, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, sí se creó un estímulo para toda la economía de Estados Unidos. Y fueron dos millones de millones de dólares. O sea, two trillion dollars. Los que hicieron en un paquete que envolvían también, aparte de Chris Naceta, CEO de Hilton, de Marriott, aerolíneas, servicios de comercio, salud y tal. Pero algo curioso lo que yo estaba viendo, y de hecho me dio curiosidad porque yo trabajé aquí en NCL, Norwegian Cruise Lines. También vinieron hasta abajo esto porque, pues, todos los cruceros ya no pueden hacer nada. Al igual que Royal Caribbean, vinieron hasta abajo. También subieron cuando supieron que ese estímulo iba a venir. Pero lo que pasó es que, de hecho, no estoy todavía seguro, pero ustedes, para el día que estén viendo el video, si ya tienen la respuesta, por ahí escríbanla. Pero lo que pasa es que estas navieras como es NCL o Royal Caribbean o Princess o Carnival, ellas no son parte oficialmente, no están incorporadas a Estados Unidos. O sea, tienen sus headquarters allá. Por ejemplo, NCL tiene sus headquarters en Miami y, de hecho, tienen a miles de trabajadores ahí. Pero no están registrados en ese país, en Estados Unidos. Incluso están registrados, por ejemplo, NCL en Bahamas o otras, creo que es Carnival o Princess en Panamá. Royal Caribbean, registrado en Iberia, en África. Entonces, pues, había por ahí varios comentarios pro y con que decían, ok, cuando les tocaba pagar los impuestos de Estados Unidos, no los pagaban, estaban registrados en otro lugar. Y ahora que se viene este estímulo de ayuda, es que ahora sí eran parte de Estados Unidos. Entonces, no sé qué vaya a pasar realmente con estas aerolinas. Tal vez, pues, se vayan a, vayan a hacer merch, se vayan a juntar y hacer alguna aerolina más, alguna naviera más grande. Pero, pues, no sé, será esperar. Ahorita, por todos lados es incertidumbre. Y será esperar cómo es que se, si van a ser parte de ese paquete o no. De hecho, bueno, esta de aquí de Zoom que les quiero mostrar es porque, o sea, ¿qué oportunidades podemos encontrar ahorita? ¿Recuerdan por ahí, no sé si les enseñaron, nos enseñaron en la escuela hace el tiempo, ¿no? Del análisis, en español era el análisis FODA, o en inglés era el SWOT, ¿no? Cómo convertir esas amenazas en oportunidades. Algo que estaba viendo aquí en Zoom. Zoom, que es esta parecida a Skype, que de hecho es la que usamos ahorita para hacer todas las clases online, aquí en el trabajo en China. Vean, ellos desde el 2020, de hecho lo vieron como oportunidad, y su plataforma, que es a través de conferencias online o clases y este tipo de cosas, se fue para arriba, para arriba, o sea, muy en contrario que la mayoría, digamos, del mundo. Hasta arriba, pero también fue tanto su éxito que ya no se dieron abasto, empezaron a quedar mal con muchas corporaciones. Y de hecho ahora, pues, les han puesto demandas y tal. Entonces, bueno, a ver, a ver cómo es que van a salir aquí del Zoom. Tratar de, no sé, aprender cosas nuevas. Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos que estar ahí en casa y eso en cuarentena, en la mayoría de los países todavía. Entonces, digo, tratar de verlo con el mayor optimismo posible, pero, pues, sí también poniéndose a hacer cosas, sobre todo ahora que tenemos tiempo, para, pues, estar más preparados en cuanto todo el rollo se vuelva a abrir. Y, este, pues, sí, ya venir con más, con mayor actitud, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en sus casas en estos días? Si pueden comentar, si pueden compartir algún, no sé, algún hábito que estén tratando de hacer o estar aprendiendo a, no sé, a tocar la guitarra, cómo estar ocupando su tiempo libre. Este, estaría padre porque puede ser que nos den ideas por ahí a todos los demás. Entonces, pues, eso es todo por el momento. Y nos estamos viendo hasta el próximo video. Saludos. Nos vemos después. Chao, chao. Chao.